¿Cómo el tiempo puede ser relativo? ¿Qué significa vivir en un mundo donde el pasado, el presente y el futuro son solo ilusiones? En este video, desentrañaremos las complejidades del tiempo a través de las citas más icónicas de Einstein. Y al final del video, daremos una explicación sobre el título de la miniatura, el enunciado que dice, tu tatarabuela podría estar viva, esto según la teoría de la relatividad. Así que antes de comenzar, no te olvides de suscribirte, dale like al video y activar la campanita para más contenido similar. Empecemos con las 30 citas de Einstein sobre el tiempo. 1. El tiempo es una ilusión creada por nuestra mente para ayudarnos a poner orden en el caos. 2. El ser humano es una parte del universo, una parte limitada en tiempo y espacio. 3. Se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto. Una especie de ilusión óptica de la conciencia. 3. Nosotros, los mortales, logramos la inmortalidad en las cosas que creamos en común y que quedan después de nosotros. 4. El pasado, el presente y el futuro son solo ilusiones, aunque persisten en la mente humana con una fuerza irresistible. 5. A veces me pregunto cómo llegué a desarrollar la teoría de la relatividad. La razón, creo, es que un adulto normal nunca se detiene a pensar en problemas de espacio y tiempo. Estas son cosas que se piensan durante la infancia, pero mi desarrollo intelectual se retrasó, y como resultado comencé a plantearme preguntas sobre el espacio y el tiempo cuando ya había crecido. 6. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. 7. Solo tenemos este momento, y debemos aprovecharlo al máximo. 7. Cuando cortejas a una bella muchacha, una hora parece un segundo. Pero te sientas sobre carbón al rojo vivo, un segundo parecerá una hora. Eso es relatividad. 8. El tiempo es un maestro sabio, aquellos que aprenden a aprovecharlo encuentran la verdadera sabiduría. 9. El tiempo es relativo, y su percepción depende de la situación en la que te encuentres. 10. El tiempo es un recurso que se agota constantemente, así que no lo malgastes en cosas que no importan. 11. Yo vivo en esa soledad que es dolorosa en la juventud, pero deliciosa en los años de madurez. 12. El tiempo y el espacio son modos por los cuales pensamos y no condiciones en las que vivimos. 13. El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. 14. El tiempo es como un espejo, refleja lo que haces con él. 15. La única razón para que exista el tiempo es que todo no suceda a la vez. 16. Mucho antes, las personas pensaban que si la materia desaparecía en el universo, el espacio y el tiempo permanecerían. 17. La relatividad declara que el tiempo y el espacio desaparecería con la materia. 17. La gente piensa que el tiempo lo cura todo, pero lo que realmente cura es lo que haces con ese tiempo. 18. La separación entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión obstinadamente persistente. 19. El tiempo y el espacio son modos en los que pensamos, no condiciones en las que vivimos. 20. La vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debe seguir adelante. 21. El tiempo es una ilusión relativa. Para algunos, es rápido, para otros, lento. Para mí, es interminable. 22. El tiempo no espera a nadie. Aprovecha cada momento como si fuera el último. 23. Nunca pienso en el futuro. Llega demasiado pronto. 24. La paciencia es la clave para comprender el tiempo y su poder. 25. No se puede viajar atrás en el tiempo para corregir los errores, pero se puede aprender de ellos y evitar repetirlos en el futuro. 26. El tiempo es como una flor que florece y se marchita. Debemos aprender a apreciar su belleza efímera. 27. No puedo creer en la teoría cuántica, porque no puede conciliarse con la idea de que la física debería representar una realidad en el tiempo y el espacio, libre de acciones espeluznantes a distancia. 28. El tiempo es como un amigo que siempre está ahí, aprendamos a valorarlo y apreciarlo. 29. Si estuviera obligado a resumir la teoría general de la relatividad en una sola oración, diría que el tiempo, el espacio y la gravitación no tienen una existencia separada de la materia. 30. El tiempo es como una historia que estamos escribiendo. Asegurémonos de que sea una buena historia. 30. Final y explicación. La frase tu tatarabuela podría estar viva juega con la idea de la vida después de la muerte y con el concepto de realidad. 31. Todo lo que experimentes, todo lo que ves, lo ves como era en una pequeña cantidad de tiempo en el pasado. 31. Einstein nos enseñó que no se puede hablar de la existencia de este momento, el presente, sin tomar en cuenta también que existe el pasado de la misma manera. 32. Según la relatividad del tiempo, esta no es una constante universal. 32. En lugar de eso, el tiempo depende de la velocidad relativa de un observador y un objeto en movimiento. 33. Esto significa que dos observadores que se mueven a velocidades diferentes medirán intervalos de tiempo diferentes para los mismos eventos. 34. En otras palabras, el tiempo es relativo a la velocidad del observador. 34. Para esto nos puso un ejemplo muy claro en sus escritos sobre la teoría de la relatividad. 35. Imaginen a una persona parada en un andén de una estación de tren junto a una vía recta. 36. Y hay otra persona viajando en el tren a velocidad constante en esa vía. 37. Entonces caen dos rayos, cada uno al lado de la persona que espera en el andén. 37. Entonces la perspectiva cambia, la percepción de cada uno, cambia. 38. Para la persona del andén, los rayos cayeron a la vez. 39. Para la persona dentro del tren en movimiento, han caído uno detrás del otro. 40. Así que cada uno ve el mundo en relación a su propio entorno. 41. Para la persona del tren, transcurrió tiempo entre los rayos, para la persona del andén, no. 41. Entonces, no todos estamos de acuerdo en una misma realidad, es lo que se llama la relatividad de la simultaneidad. 41. Esa lógica la llevaremos al enunciado. 42. Entonces, en el pasado de una persona X, su tatarabuela está viva, porque existe de la misma manera que nuestro presente, esto tomando en cuenta que, para Einstein, el tiempo es otra dimensión más. 42. Veremos otro ejemplo diferente. 43. Imagina que tienes una tatarabuela que tiene 100 años y tú tienes 6 años. 44. Ahora, apliquemos la relatividad especial. 45. Si pudieras viajar a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y regresar a la Tierra, habrías experimentado una dilatación del tiempo significativa debido a tu alta velocidad relativa. 45. Esto significa que, para ti, el tiempo habría pasado más lentamente en comparación con las personas en la Tierra. 46. En otras palabras, mientras que para las personas en la Tierra han transcurrido 100 años desde que tu tatarabuela falleció, para ti, debido a la dilatación del tiempo, podría haber pasado mucho menos tiempo, solo meses de viaje. 47. Por lo tanto, desde tu perspectiva dentro de la nave viajera, tu tatarabuela podría estar viva. 47. Es el mismo ejemplo del tren, pero llevado a una potencia cósmica, pero esta idea es más un ejercicio de pensamiento que una posibilidad realista. 48. Es la noción de que el tiempo es relativo según la teoría de la relatividad de Einstein, lo que significa que la percepción del tiempo puede variar dependiendo de la velocidad del observador. 49. Aunque es una idea interesante desde el punto de vista teórico, en la práctica, sigue siendo un concepto científico fascinante que desafía nuestra comprensión tradicional del tiempo y el espacio. 49. Por otro lado, llevando los pensamientos sobre la vida después de la muerte más allá, si una persona ha muerto, sigue existiendo. 50. Toda su información más allá de su cuerpo, se ha transformado en partículas que se han unido con la naturaleza. 50. Ya no está en un solo lugar. 50. El tiempo es una ilusión como decía Einstein, y quizá algún día, descubriremos la verdad de todo esto. 51. Como es habitual, y ya lo saben, suscríbanse a mi canal Citas Eternas y denle click al video si les gustó. Se despide Nicolo Rascalo y nos veremos en otro video de Citas Eternas.